Saludos, María A pregunta, ¿Por qué no intentan asesinar a Yujiro Hatma en la actualidad? Una de las explicaciones del por qué los ejércitos del mundo no siguieron persiguiendo la cabeza de Yujiro Hatma, se da en el mismo manga de Baki, cuando el ministro de defensa Kitazawa, explica que la posición y fuerza de Yujiro, es la anhelada por todos los hombres, ya que este ha sido el único hombre que logró un tratado de amistad con Estados Unidos, si es que se le puede llamar así a esta relación, donde incluso el presidente de Estados Unidos se humilla ante el ogro, es decir, este ministro nos dice que el asesinar a Yujiro Hatma, incluso a distancia por medio de un francotirador, el asesino y quienes dieron la orden, se convertirían inmediatamente en el blanco del poder militar de los Estados Unidos, y por este motivo fue que Yujiro se volvió intocable, la opción más inteligente es aliarse con Yujiro, y de esta manera con el mismo Estados Unidos, básicamente nos dice que si los Estados Unidos no protegen a Yujiro Hatma, este país perdería su reputación debido a su pacto de amistad con el ogro, por lo que intentar asesinarlo sería declararle la guerra a quizás el país con mayor poder militar del planeta, en este mismo panel proponen la idea de derrotar a Yujiro Hatma con el poder de una bomba nuclear, pero el ministro de defensa dice que para saber si esta arma es efectiva contra el ogro, primero deberían lanzarla, y como Yujiro generalmente está deambulando en ciudades, no es posible ni siquiera hacer la prueba, siendo increíble como Yujiro derrotando y humillando a Estados Unidos, hizo que este país se convirtiera en su mejor seguro de vida, antes de continuar quisiera pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho, y darle me gusta a este video, esto me motiva a seguir trayendo contenido de este tipo, ahora si continuamos con el tema, la otra razón es que quizás la infantería no puede hacer nada contra él, las armas convencionales no le hacen daño, y las armas de destrucción masiva le son imposibles de usar por las muertes colaterales de inocentes, además de lo obvio, Yujiro puede detectar y alcanzar fácilmente a las personas que intenten hacerlo, también ha demostrado la mítica inmunidad a las cosas puntiagudas, por lo que atacarlo con espadas o cuchillos es imposible, ya que él rompe limpiamente segmentos de una katana presionando su pulgar contra la hoja, además que se dice que Yujiro es mucho más resistente que oliva bisquit, y este señor recibió disparos a quemarlo para con una escopeta, la cual solo consiguió romperle un poco la piel, además de bloquear una puñalada directa con una katana con el poder de sus pectorales, y eso es solo durabilidad, Yujiro también puede desplazarse decenas de metros en el tiempo que tardan los seres humanos normales en reaccionar, por lo que fácilmente podría eliminar a estas pequeñas amenazas en instantes, y el problema de los misiles teledirigidos es la precisión, la cual no es suficiente para golpear un objetivo tan relativamente pequeño que se puede mover extremadamente rápido como Yujiro, quien podría captar este misil a cientos de metros de distancia, entonces ante este problema, la única respuesta es un tipo de arma como la bomba nuclear, sin embargo, como se explica en la misma serie, nadie estaría dispuesto a hacer eso, porque Yujiro pasa la mayor parte de su tiempo en ciudades densamente pobladas, y el daño colateral superaría enormemente el beneficio de asesinarlo, además que no hay seguridad de que con este ataque puedan eliminarlo, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.